Ayúdeme. Tengo pérdida de audición. No puedo participar en conversaciones con mis hijos. Fui forzada a dejar mi trabajo en las Naciones Unidas por mi pérdida de audición. Tengo que utilizar aparatos auditivos en ambos oídos. Hombre de Dios, por favor, ayúdeme. Ayúdeme. No puedo oír. Tengo que leer. Por favor. Tengo que hacer aparatos auditivos. Tengo que trabajar en la reunión y a causa de eso, se derange su trabajo, por lo menos, desde diez años. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Beatriz. Beatriz Acach. Demos un aplauso a Jesucristo. Gracias. Puedo oír. Puedo oír. Puedo oír ahora. Puedo oír. Puedo oír. Puedo oír. Puedo oír. Es tan claro ahora. Puedo oír. ¿Por cuánto tiempo ha tenido sordera? Diez años. Diez años. Comenzó cuando tuve tuberculosis, siendo niña. Mi nombre es Beatriz Acach. Vengo de Kenia. Tengo 57 años. He estado sufriendo de pérdida de audición durante los últimos diez años. Y esto ocurrió. Los médicos me dijeron que fue por unos fuertes antibióticos que me dieron cuando tuve tuberculosis, siendo una niña. Cuando el hombre de Dios estaba orando por mí, yo dije, hombre de Dios, por favor, ayúdeme. Me dijo, levántate. Me levanté y golpeó mis orejas. Cuando golpeó mis orejas, sentí como una corriente que pasaba por mí cuando estaba orando. Cuando hice eso, comencé a temblar y sentí como si una corriente estuviera fluyendo por mí y me encontré en el suelo. Ahora mismo puedo oír, porque antes de eso tenía que confiar en los subtítulos de la pantalla. Y ahora puedo escuchar claramente. Podemos aplaudir a Jesucristo. Lo que tengo aquí son los audífonos que he estado utilizando en los últimos diez años. Esto es algo muy caro. Además, aprietan las orejas. Y no puedo llevarlo por más de ocho horas al día. Si hago eso, entonces dejo de oír después de las ocho horas en el día. Pero ahora estás a nada. Sigue necesitando esto. No los necesito. No los necesito. No los necesito. Una vez más vamos a aplaudir a Jesucristo. Damos gracias a Dios por su vida y creemos que lo mejor está por llegar en el nombre de Jesús.